Bueno mi gente, hoy vamos a aprender por dónde es que se le mete el agua al coco. ¿Qué es peor para alguien? ¿Ser pobre de mente o ser pobre de bolsillo? Hay gente que dice que no come arroz con huevo. Eso es comida de pobre, pero si comen arroz con gallina. ¿De dónde viene la gallina? Del huevo. ¿De dónde viene el huevo? De la gallina. Bueno mi gente, si quieres saberlo, te lo dejo de tarea. No olvides ver el video completo para que aprendas cuál fue primero, la gallina o el huevo. El huevo o la gallina. La gallina o el huevo. El huevo o la gallina. La gallina o el huevo. El huevo o la gallina. ¡Ya! ¿Sabías qué? Después de cientos de años de estudios y discusiones, por fin los científicos se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que el pollo o sea la gallina, fue primero, para que un cascarón de huevo pueda formarse. Se necesita una proteína específica llamada, B17, la cual se encuentra únicamente en los ovarios de las gallinas. En pocas, no puede existir un huevo sin una gallina. ¡Gracias! ¡Gracias!